Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, pueblo del Señor, Dios le bendiga y déle guarde. Desde Colombia le saluda a su pastor, hermano y amigo Pedro Palomaya, trayéndole estos tics, que son mensajes, mini mensajes de la palabra del Señor, que lo van a edificar a usted poderosamente. Dice, si alguien tiene las aguas, todo se seca. Eso está en el libro de Juan, glorió el nombre del Señor. Y hermanos, la bendición, la prosperidad, depende de Dios. Así como Dios prospera a alguien, así también Dios puede tener la bendición y todos se secarán. Por más que usted diga, no, es que este negocio lo tengo porque yo soy muy inteligente, porque tengo doctorado, porque tengo magíster, porque tengo una cantidad de cosas que no es el nombre del Señor. Todo eso usted lo puede argumentar. Y puede echarse ínfolas. Pero el momento que Dios decía cerrar esa llave, la bendición, todo se irá para el piso. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, si Él detiene las aguas, si Él detiene la bendición, mis hermanos, todo se acaba. Por eso, mis hermanos, yo vivo para Dios. Por eso, mis hermanos, yo obedezco su palabra. Por eso, mis hermanos, yo trato de orar, trato de esforzarme, trato de hacer la voluntad que Él quiere que yo haga, no es el nombre del Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque eso me asegura que esa llave de la bendición, yo siempre la voy a tener abierta. Bendición espiritual, bendición en salud, bendición en protección. Porque hay gente, cuando se habla de bendición, no hay gente que cree que es dinero. Pero, mi hermano, para mí más importante el dinero es la salud. Si yo tengo salud, mi hermanos, con la ayuda del Señor puedo conseguir el dinero. Pero si usted no tiene salud o así tenga dinero, mi hermano, es un pobre y es un desgraciado. Gloria al nombre del Señor. En otras palabras, es un cadáver viviente que pronto lo van a echar y lo van a enterrar en un cajón. Gloria al nombre del Señor. Dios, mi hermano, nos prospera de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero mientras que la llave de la bendición esté abierta, alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Puedo ver, Señor, para mí fue un placer estar con usted. Dios le diga, Dios le guarde. No se los olvide. Que si me está viendo por YouTube, por favor, suscríbase a este canal. Si ya está suscrito, le quiero pedir otro favor. En la parte de abajo, a la derecha de este video que está viendo, al lado donde dice suscripción hay una campanita. Dele clic para que siempre que os suba un video, usted sea notificado que lo estoy haciendo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén.